Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Las acciones de Estados Unidos subieron el miércoles conforme los inversionistas se preocupan sobre las tecnologías y sectores de la salud después de las elecciones de mitad de periodo. La libra ha subido por tercera sesión consecutiva conforme las elecciones de mitad de término en Estados Unidos ponderan sobre el dólar. La Autoridad de Competencia de la Unión Europea aprobó el plan de Darnier y BMW, fabricantes de autos lujosos, de combinar sus negocios, de compartir vehículos. El bitcóin ha rebotado al alza en la última sesión ganando 1.7%. El SSI sigue sólido y ahora muestra una tasa de 2.0 comprador-vendedor. El par Libra-Dólar ha mostrado ganancias consecutivas en sesiones recientes hasta 0.5% en las últimas sesiones. El SSI muestra una tasa de 1.1 vendedor-comprador. El par OCI-Dólar muestra ligeras ganancias en las últimas dos sesiones hasta 0.8%. El SSI muestra una tasa de 2.4 vendedor-comprador. El par OCI-Dólar llena ha perdido 0.1% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.2 vendedor-comprador. El Índice de Sentimiento de Consumidores Michigan de Estados Unidos será publicado a las 15 GMT. El Producto Interno Bruto del Reino Unido a las 9.30 GMT. El Índice de Precios de Producción de Estados Unidos a las 13.30 GMT. Los Inventarios Mayoristas de Estados Unidos a las 15 GMT. La Producción de Fabricación del Reino Unido a las 9.30 GMT. Y la Producción Industrial del Reino Unido a las 9.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.